BITBOOL DE COLORES EXÓTICOS En este video podemos observar unos de los BITBOOL con los colores más exóticos que hemos logrado ubicar. Unos hermosos ejemplares con diferentes tonos de color, lo cual los hace únicos en su raza. Muchos de estos colores quizás no se encuentren aprobados por la Federación de Canines, pero aún así sus propietarios los consideran perros muy valiosos y desean seguir creando este tipo de colores en sus manadas. Muy bien amigos, no olvides suscribirte a este canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Thank you, and bye bye.